Música Buenos días amigas, hoy vamos a trabajar una técnica de piezas de papel ingles. Vamos a trabajar específicamente el jardín de la abuela. En la página podrán encontrar el molde, el cual pueden fotocopiar y recortar varias veces. Después de tener la fotocopia podemos poner dos hojas, donde tenemos la copia, un alfiler y empezamos a recortar. Porque como les explico esto se hace con técnica de piezas de papel. Generalmente necesitamos bastantes hexágonos, porque esto es para hacer proyectos grandes como colchas y manteles. El día de hoy yo solamente les voy a enseñar un alfiletero para que aprendamos a hacer algo útil con ellos. Vamos guardando nuestros hexágonos. Cuando tengamos varios recortados a mi me gusta abrirles un hueco. Si tienen un sacavocado perfecto y si no con una grapadora. Si tampoco tienen grapadora, sencillamente hacen un huequito en el centro de los hexágonos. Como generalmente trabajamos flores en el jardín de la abuela, vamos a usar dos telas. Una para el centro y otra para los pétalos. Vamos a cortar varios hexágonos a la vez. Para eso, planchamos una de nuestras telas y la doblamos en varias partes, porque podemos sacar tantos hexágonos como queramos. La doblé por el derecho de la tela para que puedan ver bien la explicación. Cogemos un hexágono, un poco de cinta pegante. Pegamos nuestro hexágono a la tela. ¿Para qué? Para que no se nos esté moviendo el hexágono mientras trabajamos. Vamos a cortar por fuera del hexágono la tela a un cuarto de pulgada o a un centímetro, la medida que deseen dejar. Yo lo voy a hacer a un cuarto de pulgada. Son varias telas las que voy a cortar. Terminados de cortar nuestros hexágonos, vamos a tener varios. Y hacemos lo mismo con la otra tela. Teniendo todas nuestras telas cortadas, cogemos nuestros hexágonos, los centramos, les ponemos un alfiler para poder hilvanarlos. Antes de empezar a hilvanar, siempre hacemos un doblez, recuerden con la yema de los dedos, porque igual esto es una técnica de aplicación. ¿Cómo hilvanamos? Cogemos y hacemos nuevamente el doblez. Siempre empezamos por uno de los ángulos con nudo. Por el ángulo. Con el nudo. Luego paso una en el centro. Vuelvo al otro ángulo. Por eso es que es bueno doblar antes. No podemos llenarnos de hilvanes chiquitos porque después es muy difícil de desparatar. Cuando lleguemos al último ángulo, pasamos la aguja al centro. Y no hacemos nudo, sencillamente cortamos nuestro hilván. Seguimos con el otro. Ya teniendo todos hilvanados, vamos a empezar a coser. Se cose en orden. Todo lo vamos a unir al centro. Un pétalo con el centro. ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a coser primero en la esquina. Solo el bordecito. Vamos a atravesar la aguja de un lado a otro. De una vez, rematamos. Siempre iniciamos con remate y terminamos con remate. Por lo que es una técnica totalmente a mano, así no se nos va a desbaratar y nos va a quedar muy bien hecha. Miren la puntada como es. Entonces, cojo el bordecito de una tela con el bordecito de la otra y paso mi aguja. Bordecito, bordecito y paso mi aguja. Es realmente una puntada de pasado. Lo debemos hacer con el color que estamos trabajando. Obviamente yo lo hago en naranja para que lo puedan apreciar. Cuando lleguemos a la otra esquina, volvemos a pasar y rematamos como les explicaba. Es tan superficial como una puntada invisible. Cuando lo abro, así esté en un color que no estoy trabajando, miren que no se nota. ¿Cómo seguimos? Seguimos con otro pétalo al centro. Siempre cosemos primero los pétalos. Empiezo nuevamente rematando en la esquina. Y continúo con la misma puntada. Y así hasta terminar. Terminado de poner los pétalos alrededor del centro, vamos a coser uniendo los pétalos entre sí. Es importante seguir la secuencia como se las enseño, ya que el molde original, que es el de papel, como lo cortamos a mano, no queda perfecto y vemos pequeñas diferencias entre los espacios. Cuando lo unimos de esta manera, nos va a quedar tan bien hecho, que va a quedar planito cuando lo cosamos. ¿Qué voy a hacer ahora para unir los pétalos? Doblo, volteo por el revés, doblo, por una esquina. Y empiezo a coser un pétalo del centro hacia afuera y el otro pétalo del centro hacia afuera de la misma manera. Nudo, siempre en las esquinas y rematamos igual la esquina. De esta manera, seguimos cosiendo todos los pétalos. Doblamos y hacemos los dos últimos que nos quedan. Mientras los trabajamos, vamos a explicar un poquito de esta técnica. Se llama técnica de piezas de papel inglesa, es porque la técnica inglesa generalmente trabaja figuras geométricas, como triángulos, como hexágonos, como rombos. Y esta técnica de hexágonos siempre forman flores, por eso se llama el jardín de la abuela. Terminada de unir toda la flor, vamos a planchar. Hay que planchar muy bien, sobre todo las esquinas que están bien hilvanadas, porque después de planchar vamos a quitarle el papel. Una vez planchada, lo volteamos. Recuerdan que les dije que dejáramos un huequito, sencillamente para que por el huequito sea mucho más fácil halar y retirar el papel. Después de que retiremos todos los papeles, volvemos a planchar. Nos fijamos bien con las esquinas. Si quedan algunos hilvanes, no importa, después los retiramos. Como les decía, esto es una técnica para proyectos grandes. Cuando tengamos varias flores, hacemos lo mismo. Unimos al centro la flor, la otra iría al centro. Pero para hacer algo útil, nosotras vamos a hacer un alfiletero. Sencillamente unimos las dos partes y empezamos a hacer la puntada de la misma manera. Dejando al final un huequito por el que vamos a voltear y a llenar. Terminado de unir las dos piezas, retiro hasta el último hilvan que me quede y vamos a voltearla. Deje un espacio y se voltea como todas las piezas, de lo más lejos hacia el hueco. Me ayudo con un palito y volteo. Con el mismo palito, ayudo a sacar las puntas. Y ahora vamos otra vez a planchar. Planchamos nuestra figura y llenamos con algodón siliconado. Terminado de llenar, lo vamos a cerrar con puntada invisible. Quiero agradecer las visitas a la página www.puntaday.me Quiero agradecer sus comentarios, las fotos de los trabajos que me han enviado. Que Dios las bendiga. Gracias. Gracias.